Hola que tal, uno de los mayores desafíos en la industria de la generación es la reducción del ruido, especialmente en el área de renta, es decir, campos como el minero, el de la construcción y el petrolero, donde los operadores del grupo electrónico están expuestos a la contaminación auditiva, E.P. Wilson en su nueva gama de productos denominada PRO, Operador de Renta Profesional ha implementado un sistema denominado Ventilador Electrónico de Acoplamiento Viscoso. En este, el ventilador solo se acoplará al sistema de refrigeración cuando el motor alcance unas determinadas temperaturas de operación que están establecidas por el tablero de control Pavo Luisa 2.1 Plus. Este entonces envía una señal a una seronoide que permite el acople o desacople del ventilador del sistema. Además, el tablero de control Pavo Luisa verifica que la velocidad de giro del ventilador corresponda a la temperatura de operación del motor. ¿Qué beneficios trae entonces la implementación de este tipo de sistema? Existe una reducción en el nivel del ruido, que específicamente en el funcionamiento del ventilador pueden llegar a ser valores como hasta de 24 decibeles. Y de forma holística, con respecto al funcionamiento del grupo electrógeno, pueden ser valores de hasta 5 decibeles, basados en condición de carga. Se logra entonces también una reducción en el consumo de combustible, que pueden ser valores de hasta un 5%, basados en condición de carga. Se reduce el impacto por la baja carga, al evitarse el sobrefriamiento por efecto de la baja carga. Al tener una mejor eficiencia térmica, se logra una mayor vida útil del motor. Se limita el ingreso del cuerpo y es un componente que es libre de mantenimiento. Muchas gracias.